Muy buenas, soy Emilio Márquez y seáis bienvenidos a un vídeo en el que voy a tocar el tema del mayor tiempo que está empleando el inversor en la salida o exit respecto de sus inversiones en startups. Os detallo, habitualmente los emprendedores en sus planes de negocio plantean de una forma un poquitín optimista el que los inversores puedan salir mediante la venta de su paquete accionarial con un buen porcentaje de beneficios en un plazo medio aproximadamente de unos tres años. ¿Qué ocurre? Que determinada rentabilidad que ofrece el emprendedor en su plan de negocio, que suele ser bastante alta y siempre bastante optimista, hay que intentar convencer diciendo palabras bonitas, aunque siempre mejor ser lo más realista posible. Entonces el emprendedor plantea tres años, una buena rentabilidad, entonces pilla al inversor, hace cuentas y dice tres años, tal beneficio respecto a la inversión inicial, pues mira, respecto a otro tipo de inversiones puede resultar interesante. ¿Qué ocurre? Que todos ya nos conocemos un poquitín, yo he estado en el bando como emprendedor, en el bando como inversor y nunca son tres años, sino que el tiempo medio, por mi experiencia, estaba resultando ser unos cinco años de media entre que invertías hasta que conseguías la venta de tus acciones. Habitualmente porque el Binis Angel, como es mi caso, pues entro en ronda de semilla o entro en rondas A, que son las fases iniciales de los proyectos. Y lo que nos esperamos, con mi caso Binis Angel, de esto de ronda de semilla o ronda A, es que cuando entre un fondo de capital riesgo en una ronda B o inversores institucionales en una ronda C, ya previa a la salida a bolsa o venta completa de la compañía, algún gigante multinacional, el planteamiento es que esos fondos de capital riesgo de ronda B o C me compren mis acciones que yo comprando en ronda de semilla o ronda A, con lo cual mayor valoración de una posterior ronda, llega el fondo de capital riesgo y saca a los inversores iniciales, como sería mi caso, y muy contento porque nos llevamos a nuestro beneficio y que a invertir en la próxima startup. ¿Qué ocurre? Que los venture capital, fondos de capital riesgo, inversores institucionales que están invirtiendo hoy día, están exigiendo al emprendedor que el 100% del capital que ellos invierten en esas rondas B o C, ya bastante adelantada sea, para la propia gestión de las startups y del emprendedor. Entonces, esos fondos de capital riesgo hoy día no están queriendo en ningún momento que los inversores iniciales, Business Angels, que entramos en ronda semilla, podamos vender mediante esa ampliación de capital, con lo cual al ir todo al proceso de la compañía, bien porque consigue una mala valoración, pero mal para ese Business Angels porque tendrá que esperar en vez de 5 años, 7 años. Entonces, respecto al plan optimista del emprendedor que siempre plantea unos 3 años o un poco más, a la realidad que era de 5 años, a lo que sí está ocurriendo ahora mismo, que es que entre la crisis económica, entre la devaluación de la valoración de muchas compañías, entre la contracción de gasto por parte de los consumidores, los planes de negocio no pueden cumplir exactamente todo aquello que prometieron porque el consumidor no puede gastar todo lo que nos gustaría a los emprendedores. Entonces, nos encontramos que si los Venture Capital no compran las acciones en la inversión de capital de los Business Angels, sino que hay que esperar a la finalización de la venta de completa compañía o salida a bolsa, pues si 7 años es lo que yo tengo que estar un poquitín encerrado o con las acciones completamente pendientes de qué pasará, y 7 años a una determinada rentabilidad, pues tú te planteas 7 años, tanto dinero y beneficio, hoy va a ser que a lo mejor hay otros productos de inversión que puedan interesar más como inversor. Entonces, claro, los inversores Business Angels que entramos en primeras etapas nos vemos un poquitín fastidiados por el tema de aumentar a 7 años, el tema del tiempo medio de salida, pero es lo que hay. Aún así, hay muchas ganas de seguir, por parte de los Business Angels, de seguir invirtiendo en empresas de startups, en emprendedores y en todo aquello que tenga relación con tecnología, social e información. Hay muy buenos proyectos interesantes, sigue habiendo mucho dinero disponible solo para aquellos muy buenos proyectos donde se vea muy claramente que merece la pena invertir y ahí nos encontramos que emprender siempre es complicado, pero merece mucho la pena, invertir es algo que ilusiona mucho el poder apoyar a un emprendedor y aunque el tiempo medio se haya aumentado hasta 7 años para poder realizar los éxitos, los Business Angels seguirán invirtiendo, los emprendedores seguiremos también emprendiendo y al fin y al cabo lo importante es que el ecosistema de emprendedor e inversor siga aumentando, cada vez sea más rico y entre todos podamos conseguir llevar los proyectos mucho más lejos. Si os ha gustado este vídeo, por favor, un like, un me gusta, un más uno. Si queréis proponer nuevos vídeos o queréis dejar comentarios a este mismo vídeo que hoy os he grabado, pues ya sabéis, dejad los comentarios a este mismo vídeo. Podéis interactuar conmigo fácilmente o por los comentarios o arroba Emilio Márquez en Twitter, en LinkedIn, Google Plus y Facebook, me encontráis por Emilio Márquez Espino. Espero que os haya gustado y por mi parte charlamos mañana en el próximo vídeo. ¡Saluditos!